que imagines, que percibas, me dices ¿qué es? Cinco, profundo, de muy profundo y cuéntame, ¿a dónde te ha llevado tu mente interna, Adri? ¿cómo es ahí? Blanco, es un espacio blanco ¿estás sola ahí? no sé, siento que voy a caer siento que voy a caer solo déjate, sin resistencia fluye tu mente te lleva lo estás haciendo bien vamos a darle oportunidad a tu mente que te lleve es como una necesidad de mover mis manos, quitar algo como que quiero quitar ramas, arbustos ¿sientes que vas caminando o corriendo? siento que voy caminando pero es muy espeso lo que hay delante de mí de hecho no veo nada, no siento que quiero quitar como ramas pareciera como un lugar boscoso, como selvático, algo así es posible que percibas ahí miedo quiero escapar revisa de dónde viene ese miedo ¿de quién o de qué es capaz? me veo como si fuera piel oscura no me veo pero siento que veo como piel oscura soy hombre soy hombre soy hombre de piel oscura son como cazadores dijiste son como cazadores ¿te refieres a los que te persiguen? ajá ok ¿y a quién cazan? a mí dime dime ¿qué año llega a tu mente? ¿en qué año estás ahí? me suena un quinientos ¿me quinientos? no sí ¿como mil quinientos? mil quinientos bien tu salud un dos un siete termina mil quinientos veintisiete esos hombres ¿cómo visten? es que es como que no veo nada pero es como que percibes como las que ves en películas así vestidos con pantalones largos, chaquetas si llevan rifles ¿tienen rifles? yo tengo como una cadena me escapé me escapé ¿esa cadena de dónde está? ¿en dónde está? ¿en qué parte de tu cuerpo está la cadena? tengo una en el cuello y otra en mis piernas dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? me dicen perro ¿cómo? perro ¿quiénes te dicen así? los amos de la casa los amos de la casa ¿te maltratan? sí traigo muchas cicatrices quemadas retrocede en el tiempo y revisa como te dice mamá mi negrito negrito bien no sé nombre ¿no tienes nombre negrito? ahí no hay nombres ahí no hay nombres bien y ahora que esos hombres te quieren casar te quieren atrapar ¿logran hacerlo? ¿cómo cuántos años sientes tener ahí? 35 35 años ¿negrito ¿tienes familia? ¿no tienes compañera? entre menos tengamos familia para ellos mejor somos negros ¿sientes que tu salud es buena? ¿estás enfermo ahí? no como bien ¿de qué estás enfermo ahí? no como bien estoy débil estoy escapando solamente escapando de tu negrito ¿nadie más? tuve el valor eso es un nombre ¿no es un nombre? ¿no es un nombre? ¿eso es un nombre? ¿no es un nombre? grita no sé qué grita ¿quién está gritando eso? yo ¿quieres repetir? a ver si yo lo entiendo no solo se cana acá acá cana acá está asustado ¿te atrapa negrito? lo está en un pastizal así de arbustos y está inclinado estoy inclinado ¿me encuentran? ¿me encuentran? estoy cansado ¿has corrido mucho? ¿estoy muy delgado? estoy muy delgado estoy muy delgado pero escucho con un disparo escucho un disparo escucho un disparo mientras yo hablo con tus compañeros un momento aprovecha la oportunidad aprovecha ese espacio de tiempo recorre toda esa vida y hoy date cuenta ¿cuáles son las hipótesis que están sacando? es un esclavo es un esclavo pero todo tiene que ver con la vida actual y el motivo de consulta el dolor en el pecho la ansiedad porque lo están persiguiendo ¿el motivo de consulta cuál fue? la ansiedad la ansiedad y la pareja ¿qué acabamos de encontrar? que estaba solo primero que estaba solo y luego la vivieron ella dijo o él dijo si nosotros no tenemos pareja porque somos negros porque para ellos es mejor si te das cuenta para los amos es verdad no tenemos familia es mejor no tener familia porque si siguen teniendo familia ¿qué sucede? ¿siguen teniendo esclavos? ¿siguen teniendo esclavos? ¿te das cuenta? sí 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 ¿cómo harás relación con Guillermo? ¿desclavitud? ¿te le das? eso es importante ya estamos entendiendo lo que está sucediendo entonces ahorita lo que nosotros hacemos es que el paciente encuentre sus propias respuestas con técnicas que vamos utilizando como esta que acabo de hacer lo que estamos diciéndoles es que encuentre la información que necesita para hoy darse cuenta y resolver los asuntos que hoy tienen que ver con aquella vida del negrito ahora Adri platícame ¿de qué te acabas de dar cuenta? ¿qué está sucediendo ahí? aquí no pueden mucho hablar viven en una casa muy grande ¿viven muchos sirvientes ahí? no hay más morir murió ¿Quién es Kana? Kana murió. ¿Kana murió? Kana murió. ¿Quién es Kana? Mamá. 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 ¿Hay muchos como tú? En otras partes, sí. Yo ahí, con el amo estoy. La señora. Somos dos más. Somos los más. ¿Y cuántos años tienes ahí de eso que me estás platicando? Veinte. Veinte años. ¿Y en ese momento te sientes feliz? Sí, bailo. 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 ¿Ahí ya estás sirviendo a esos amos? Sí, todos. Siempre desde que, desde pequeños, hemos servido. Muy bien. ¿Con mamá? También. Sí. Ella murió. No. ¿Ahí te tratan bien los amos? No. No, yo salgo a bailar. Junto al árbol. Junto al árbol. Bien. Ahora avance en el tiempo. Avance en esa vida. Vamos a buscar cinco eventos importantes en la vida del grito. Para tener una idea general de qué sucedió en esa vida de 1525. Ahora va avanzando y cuéntame qué pasa con el grito. ¿Cuántos años tienes ahí? Solo trabajo. ¿Ahora cómo? ¿Cuántos años tienes ahí? Veinticinco. Veinticinco años, solo trabajo. Duermo en el piso. Duermo en el piso. Duermo en el piso. No hay nada importante. No hay nada importante. ¿No tienes hermanos, Benita? Murió chico. Murió chico. Bien. Ahora adelantémonos un poco en el tiempo y vamos a ver. Vamos a revisar si hay algún momento importante. Uno. Adelantémonos en el tiempo. Dos. Tres. 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 Y dime, ¿cómo cuántos años tienes ahora? Treinta. Treinta años. Tres. 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 Me azotaron. ¿Me azotaron? ¿De qué manera te castigan? Pegan. Con un látigo. Tiene púas. Tiene puntas en el... ¿Con un látigo? Tiene puntas. Desgarra mi piel. Tiene puntas que desgarra mi piel. ¿Por qué discutiste con él? No discutí. Solo le avienté la canasta. ¿Y por qué te enojaste y le avientas la canasta? Desobedecí. Desobedecí. Normalmente desobedecías. No, pero estoy cansado. Ajá. Bien. ¿Te recuperas de esos azotes? No, me siento cansado. Mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Negrito, ¿de qué se alimentan ustedes? Papas. 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 Como... lo que nos dejen ahí de sobras. Yo a veces... voy y traigo... cosas de afuera. ¿De dónde afuera? ¿De dónde afuera? ¿De dónde se cosecha? ¿El campo? Sí. ¿Lo haces a escondidas? A ver. ¿Está prohibido que lo tomen? Es robar. Es robar. Es robar. Es robar. Ellos nos dejan. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Ya estoy solo. Mejor... morir fuera de aquí. Por eso escapé. ¿Me quieres platicar un poco más para entender? Ya no hay nadie conmigo. Mis compañeros... murieron también. Ya no hay nadie conmigo. Mis compañeros murieron. Son... Son tres hombres y dos. Una mujer grande y una más joven. Los que llenan la casa. Tengo mi ropa desgarrada. Descalzo. Muy delgado. ¿En qué país vives, niñito? ¿En qué país vives, niñito? ¿En qué país estás ahí? ¿En el norte de África? Ok. ¿Y ahora que le has tirado la... Pero me llevaron. ¿Te llevaron? A Irlanda. A Irlanda. A Irlanda. Bien. ¿Te llevan junto con mamá? No, ya quedó allá. Se fueron ellos. Me llevaron. Ahí trató más mal a la gente. A nosotros los negros. Ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vida. Y dime, ¿qué me sucede ahí? Es una casa muy grande. Pero aún así... Vivo... como abajo de esa casa. Vivo como abajo de esa casa. Vivo como abajo de esa casa. Abajo de esa casa. ¿Cómo así? Es un sótano. Es un sótano. Es un sótano. Y no quiero morir aquí. No quiero morir aquí. Negrito, tú estás ahí... ¿Eres libre ahí en esa casa? Me refiero, si no... ¿No te tienen amarrado o cosas así? Manejan lo que es... una cadena negra. Está bien. Aquí... Una cadena negra en el cuello. Me esposaron mi pie. Ahí es donde duermo. A veces... Y me esposaron mi pie. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo ahí? Sí. Siente ese dolor ahí. Necesito salir de aquí. Sí. ¿Y qué sales? Sí. Cuando me toca ir a servir, atenderlos, salgo, corro, lo que puedo. Sí. ¿Y cuántos años tienes ahí? 35. 35. 35. ¿Utilizaste la oportunidad para escapar? Sí. Sí. Pero estoy cansado. Arrastrando. Y es como que hay algo ahí que me estorba. Pero... Ahí quedo. Llego y... Soy yo nada más un disparo. Revisa. Sube. Flota. Y desde allá arriba que puedes apreciar todo de manera más completa. Revisa. ¿Quién te dispara? ¿Cómo muere tu cuerpo ahí? Vivo sentado. ¿Me quedo sentado? Un disparo en el pecho. Muy cerquita. Un disparo en el pecho. ¿Quién te dispara ahí? Edward. Mira los ojos de Edward. Y dime si están presentes en la vida actual de Adriana. No. No sé. Bien. Ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿te desprendes con facilidad de...? No. ¿Qué te lo impide? Me siento atorado. Me siento atorado. ¿Y por qué? Siento que esas cadenas me pesan mucho. Siento que esas cadenas me pesan mucho. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué sucede? Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy sentado. Negrito, ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué pasó? No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué características tiene? Es oscuro. Es oscuro. Frío. Y frío. Mientras yo hablo con tus compañeros, revisa qué características tiene ese lugar donde ha sido. Aquí es donde empieza la investigación de Vida entre Vidas. ¿Listo? De los que habla Michael Newton. Nosotros tenemos que investigar qué sucede en el momento que deja el cuerpo y hacia dónde va. Lo adecuado, lo mejor sería que fuera hacia la luz, porque ahí es donde está el conocimiento universal y ya nos dice qué sucede. Ya no sé, ya encontramos respuestas, pero al parecer todo el dolor y el sufrimiento y todo eso lo impidió que se forra la luz. Pues aquí viene la investigación de nosotros. Ahora sí revisa. ¿Qué características tiene ese lugar negrito? Es ese. Es ese pastizal espeso en mi cara que no me deja avanzar. Me desespera y no encontrar nada. Nada. Quito, quítanos. No encuentro nada. ¿Por qué no seguiste a la luz? No hay luz. Quito. No. No. Y no, no hay nada. Quito y quito y no hay nada. La confusión también los detiene en la oscuridad. Ahora, Adri, congela toda esa escena, toda esa vida. Deténla ahí. Proyectala en tu pantalla mental y desde lejos, que te es mucho mejor y más fácil. Desde allá, dime, ¿te das cuenta de dónde viene todo lo que hoy te pasa? ¿Quieres revisar si de allí viene tu inestabilidad con las parejas? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Es el miedo. ¿Te das cuenta de que si Negrito tenía pareja, iba a tener hijos? ¿Y esos hijos en dónde iban a estar? ¿También es clavos? ¿También es clavos? ¿Cierto? ¿Cierto? Revisa, Adri, si de allí viene tu falta de tener pareja estable en esta vida. Tómate tu tiempo. Bueno. ¿Sientes que no viene de ahí? No. Revisa qué sí viene de ahí que esté afectando en la actualidad. El miedo a querer sobresalir. El miedo a querer sobresalir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Adri sobresale? Me meto en cada putazo. Por eso mejor no opino y mejor no hablo. Sí, por eso siempre a veces este no da nada. Ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo a expresarte libremente, a hacer, ya lo puedes soltar. Ahora sí ya lo puedes dejar eso. Ahora sí ya puedes expresarte. Ahora sí ya puedes notarte. Ahora sí ya puedes, porque la vida de Negrito fue en 1527. Es otro aprendizaje, es otra historia. Revisa qué más viene de ahí. Si viene el dolor aquí. Ajá. Como que ya era momento de sacarlo. Es el dolor que daba aquí. ¿Ese dolor es el del balazo o es otro? Sí, se siente una herida. Ok. Bueno. Revísala con todo cuidado y atención. Revísala con todo cuidado y atención. Porque al tú revisarla con todo cuidado y atención, tu alma identifica entre la vida de Negrito y la vida de Adri. Con todo cuidado y atención. Ya lo repetí cuatro veces. De acuerdo. Es importante. En ese momento se hace la diferencia entre una vida y la otra. Sí. Se quitó. Te das cuenta. Bien hecho. Revisa qué más viene de esa vida, Adri. La seguridad. Crec care la sena. O sea, mi amor. Que algo, como, el que me veía sola. Solo, sola, no sé. que la gente que quería se iba yendo el miedo a esa soledad ¿sientes que esa soledad de allá está afectando la vida de Adri? ¿de qué manera? que me veo sola no puedo sí, es que no puedo tener a alguien a mi lado creo que esa misma sensación es la que aleja a las personas o no revisa por qué si eres tú la que los aleja ¿qué pasa? revisa toda esa información está disponible para ti ahora eres capaz de recordarlo todo el tener a alguien conmigo va a sufrir el tener a alguien conmigo va a sufrir Adri, ¿notas la diferencia de pensamientos entre Negrito y tú? ¿ahora diferencias entre una vida y otra? bien entonces ya puedes hacer la diferencia entre una y otra no estamos en 1527 en Irlanda donde eras esclavo y negro ahora está otro aprendizaje, otra historia ahora sí puedes tener a alguien quien te ame ahora sí puedes premiar a alguien con tu compañía y con tu amor ¿tú lo quieres hacer? hazle saber al universo si quiero, estoy dispuesta y realmente siente esa sensación bonita de premiar a alguien con tu compañía con tu amor siente cómo lo premias siente cómo llega a ti el que te merece y al que mereces y dime qué está sucediendo bueno, alguien ahí pero yo soy como muy encimosa ¿y le gusta que seas encimosa? sí ah bueno, ya está, está bien sí sí estoy dispuesta a amar sí estoy dispuesta a amar sí quiero una pareja estable en mi vida sí quiero una pareja estable en mi vida lo premio con el amor lo premio con el amor y me premio con el amor y me premio con el amor hecho está ¿qué está cambiando, Adri? es como mi rostro cabello, hay viento hay como un viaje como que estoy en un barco y se siente eso muy agradable bien, maravilloso entonces agradecele al universo la oportunidad la oportunidad porque hecho está ahora regresemos a la vida de Negrito y descríbeme ¿cómo es ese lugar en el que está ahora que su cuerpo ha muerto? quedó sentado quedó sentado con... inclinado con un disparo en el pecho muy cerca fue como a quemar ropa su ropa su ropa está rasgada o sea muy vieja y rasgada era casi un puro hueso muy muy malo y murió ahí sentado y con un crío ¿no? sentado como como en forma fetal algo así bien Negrito ahora si ya te quieres ir a la luz sí voltea hacia arriba ahí está y dime ¿tú estás dispuesto a perdonar a esos amos? sabiendo que solamente fue una experiencia como otra experiencia es la que está teniendo Adriana en esta encarnación bien entonces ahora sí si estás listo ve hacia la luz después de que está en la luz nosotros vamos a preguntar siempre dos cosas importantes aprendizaje y qué mensaje tiene siempre si no preguntamos esas dos cosas solamente fuimos de paseo o sea desaprovechamos la oportunidad y dime Negrito ya estás en la luz ahora si el universo lo permite revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí tenía que haber luchado por ideales tenía que haber luchado por ideales y no no lo hice porque mamá era mamá era miedo que me hiciera nada de pequeño y tenía que aguantar todo mamá era miedo te transmitió sus miedos no creo pero yo era lo único que tenía ahí y no la quería preocupar desde esa dimensión de luz donde te encuentras revisa y dime qué mensaje le quieres dar a Adriana que es tu misma esencia pero en esta vida actual que hable sin temor habla sin temor que no mueren arrinconada sino que sepa levantar su voz que haga lo que más le gusta que haga lo que más le gusta y que no se apague que no se apague Adri ¿le quieres dar las gracias a Negrito por ese mensaje tan más bonito y pídele que por favor solicite autorización a la luz para que retire lo que sea suyo el miedo la soledad las enfermedades todo lo que sea suyo ese impacto de bala que no se apague ya está por último Adri revisa si de esa vida viene venía la sensación en el pecho eso que tú le llamas ansiedad no, eso ahorita yo no siento ni el dolor ni la herida muy bien, excelente ahora sí entonces prepárate para regresar nos despedimos de negrito, sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te siga acompañando siempre ahora Adri yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando lentamente poco a poco, a la aquí, a la ahora a este lugar donde nos encontramos te empiezas a ser consciente del espacio del lugar, de los ruidos del salón, del junto del timbre de ahí abajo de la sala de los movimientos de tus compañeros en sus sillas regresas en total bienestar confortable aquí empezamos con las sugestiones todo lo bueno que se traiga todo lo bonito regresas en total bienestar libre de esa sensación en tu pecho desaparece se va totalmente te sientes en libertad para amar y ser amada para merecer estamos listos uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres cualquier pesadez incomodidad en tu cuerpo desaparece se va ya no lo necesitamos cuatro estamos regresando ahora vamos a llevar la atención a tu chacra en la coronilla llena de luz equilibra llena de luz balancea equilibra y conforme vamos alineando tus chacras utiliza un ungüento sanador un polvo de estrellas utiliza una nubecita que vaya limpiando utiliza un spray un tonificador un agua de manantial cualquier cosa que pueda ser útil para limpiar tu garganta cualquier cosa que escojas tú está bien ahora siente como se limpia y te deja expresar libremente lo que quieres puedes poner ese spray mágico puedes poner algo amoroso allí puedes utilizar una varita mágica a lo que se le ocurra a tu mente inconsciente a tu mente interna eso está bien porque esto es lo que eres tú luz no cuerpo llena de luz equilibra balancea balancea llena de luz armoniza llena de luz en total bienestar a la altura de los genitales llena de luz tú lo sabes hacer mucho mejor que yo mil veces dejas todo eso bien bonito desbloquea lo que haya que que estuviera allí bloqueado desbloquea lo que haya que desbloquearse armoniza armoniza balancea todo que quede bien bonito en equilibrio seguimos seguimos regresando con el corazón confortablemente cinco despierta un ratito más Quédate con esa información que quedó pendiente ahí. No, sí, pero me he visto de colores ahorita. Sí, claro, sí, sí, sí. Disfruta esa sensación, no te la pierdas. Yo mientras hablo con tus compañeros. ¿Alguien tiene dudas de la técnica? ¿Algo que quieran preguntar, muchachos? Miguel. Pues, no sé, yo quisiera tener un video de guía, pero la verdad es que no me aprendí tanto tan rápido. Hay casi 800 videos colgados en internet, por ver las sesiones completas. ¿Tienes alguna duda? Ah, lo dije yo. ¿Tienes alguna duda? Pues, no, no, no. Tengo emociones. Ok, muy bien. A ver, no, con tu mano otra vez es el público. ¿Ah, sí? ¿Quieres comentarnos algo? Pues, ¿qué es lo que se ha hablado? ¿Es el público? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta que tengan? Nada, ¿todo bien? Vamos a hacer preguntas sobre la técnica para poder continuar con la... ¿Puedo hacer de lo año? Sí, claro que sí. Este, por favor, si me quieres... La pregunta que quieres hacer es de la técnica. Yo quiero saber cómo redor cuenta que está ahí en tránsito. Ah, eso lo voy a hacer.